¡Suscríbete al canal! Konami desarrolló para la Nintendo una segunda parte en el año 90, Metal Gear 2 Snake Revenge, seguramente porque su port para esta consola tuvo más ventas que el original de MSX, no por calidad, sino porque la Nintendo era una consola más popular. Este juego fue completamente ajeno a su creador original, Hideo Kojima, que ya contaba con cierto prestigio en la industria, y no pensaba hacer una secuela. Pero cuenta la leyenda que en un viaje en tren en Tokio se encontró con un compañero implicado en el desarrollo de Snake Revenge, quien le contó los detalles y animó a crear su propia segunda parte. Cuando el viaje acabó, Kojima ya había imaginado el concepto del juego y convenció fácilmente a los mandamases de Konami para desarrollarlo. Por eso, unos meses más tarde del lanzamiento de Snake Revenge, salió, un 19 de julio de 1990, Metal Gear 2 Solid Snake. Eso sí, esta vez solo en MSX y solo en Japón. De hecho, mucha gente pensaba que la segunda parte era Snake Revenge, porque desconocía la existencia de este videojuego. No fue hasta el año 2006 en el disco Persistence del juego Metal Gear Solid 3 Subsistence cuando se pudo disfrutar de Metal Gear 2 en Europa y América. Y es este, precisamente, el adaptado al HD Collection del 2012, ya que tuvo algunas modificaciones respecto al original. La más característica de todas, el cambio de rostro de los personajes, que estaban basados en famosos en el juego original y en el Persistent se adaptaron a los diseños del ilustrador Yohi Shinkawa de los juegos posteriores, para que resultaran más fieles a la saga. Y me imagino que también por derechos de imagen, que los tiempos cambian. Pero hablemos del juego. Metal Gear 2 Solid Snake es una acción aventuras de disparos y sigilo desarrollado y distribuido por Konami. Y aunque la base principal del juego es la misma que su antecesor, mejora las mecánicas e incrementa las posibilidades, superando a la primera parte en todos los sentidos. Introduce nuevas mecánicas de sigilo, como el ruido, con el que podemos alertar o distraer al enemigo. Podremos agacharnos y reptar, ideal para esconderse o colarse por agujeros y conductos de ventilación. Contaremos con un radar para conocer la posición del enemigo, que se bloqueará si somos descubiertos. Podremos desarmar minas y añadirlas al inventario. Es un juego adelantado a su tiempo. El campo de visión del enemigo es más realista y su inteligencia artificial también ha sido mejorada. Y ahora también podrán desplazarse entre pantallas y te perseguirán igualmente al moverte entre ellas. Seguimos contando con un gran arsenal de armas y gaches que nos serán útiles y otros esenciales para avancer jefes o atravesar nuevas pantallas, desde explosivos, esta vez por control remoto, granadas, stinger, a una la delta o las famosas tarjetas llave que esta vez podremos comprimir en grupos de tres para que no se haga tan pesado tener que cambiarlas una y otra vez. El códec también ha sido mejorado pudiendo usarse en cualquier área con variedad de consejos y permitiéndonos ver el rostro de la persona con quien hablamos y a veces usándolo para resolver puzles. Además cuenta con una curiosidad y es que llamando a la frecuencia 140.07 y teniendo el tabaco equipado podremos escuchar canciones aleatorias del juego. Un punto a destacar es la gran variedad de jefes que tiene, soldados con distintas habilidades, desde atletas hasta expertos en granadas, camuflaje, cuerpo a cuerpo y los enfrentamientos son la caña. La trama es insuperable y aunque han pasado un par de años respecto al primero, me sigue pareciendo temporal e increíble que un juego de estas características pueda tener una profundidad semejante. La historia se torna más oscura con momentos realmente dramáticos, tratando temas de vida, muerte, guerra, traición y los sentimientos que esto transmite. Los conceptos del bien y del mal son más complejos, llegando a empatizar con ciertos villanos que te hablan de sus experiencias personales o viendo que la opinión de los niños que deambulan por la base sobre el villano principal no es precisamente mala. Solid Snake, el héroe que salvó al mundo de un ataque nuclear y derrotó a su comandante y mentor Big Boss, vuelve a Foxhound, esta vez bajo las órdenes de Roy Campbell, para infiltrarse en una base militar en Zanzibar, detener un nuevo prototipo de Metal Gear y recuperar la fórmula de lo Illix, un combustible que no se agota y sustituirá al petróleo. Y no es lo que nos cuentan, sino el cómo. Es un juego que nos ayuda a entender, a pesar de recientes polémicas, que Kojima es un grande en la industria. No sé si un dios, pero no puedo evitar sentirme agradecido por obras como esta. La mayoría del equipo del juego es el mismo que el de Snatcher, el juego Cyberpunk de Kojima del año 87, que ahora conocemos todos porque ha salido en cada artículo con el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Y la música igual, siendo responsables el grupo Konami Kukeiha Club. Y funciona igual de bien que en la primera entrega, con temas inmortales como el de Solid Snake, Zanzibar Breeze o Tears, temas que muchos serán reutilizados. Una curiosidad, cuando la banda sonora fue lanzada a la venta en el año 91, incluía notas de álbum de Kojima que usaba el alias de Snake Kojima. Y nada, para concluir, Metal Gear 2 Solid Snake está considerado como uno de los mejores juegos de 8 bits jamás creados. Y con razón, está en el top 30 de los más vendidos de MSX, y eso que solo salió en Japón. Y aunque revistas como Game Informer diga que es un juego solo para fanáticos de la saga, yo creo que es un juego para fanáticos de los videojuegos. Y no solo porque es la absoluta base y marcará el estilo de una de las sagas más importantes de la historia, que será imitada por muchos, sino porque el juego es realmente bueno. Bueno, la historia de los videojuegos nos ha enseñado que nunca hay que subestimar el poder del 2D. Así que por ser cultura del videojuego, le concedo el título de histórico. Si te interesan los orígenes, lo tienes que jugar. Si es que tiene partes como lo de las escaleras o el cambio de temperatura de objetos llave, que se repetirán en el que seguramente sea uno de los mejores videojuegos de la historia. Para mí, que me he leído un montón de veces, seguro, el Previous Operation, cuando por fin pude jugarlo casi 10 años después en el Persistence, fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida con los videojuegos. Y más aún después del palo que me llevé con el Snake Revenge, que pensé en su día que era la segunda parte. Así que, sin duda alguna, sobresaliente. Y una enorme y merecida ardilla de oro. Y nada, no quiero enrollarme mucho más. Si te ha gustado el video, dame un like. Si te apetece comentar, abajo puedes hacerlo. Y si deseas quedarte, suscríbete. Hasta la próxima. Si la hay. ¡Suscríbete al canal!